¿Qué es la situación represiva? Sí, fui a mi favor, digamos. Pero es cierto, fui un sobreviviente y sobre todo de la perla y de la casa hidráulica. Hoy está en Villacábalos Paz justamente porque hay una muestra de la casa hidráulica y usted también estuvo apreso allí. Sí, sí. Ahí estuve desde la noche del 12 de mayo del 78 hasta la noche del 15 de mayo del 78. Tuve tres días, que fueron tres días muy difíciles porque en ese momento nosotros no sabíamos mucho de la existencia de la casa hidráulica, más se conocía el tema de la perla y esos lugares más grandes de detención o de campo de concentración. La casa hidráulica era una casa con dos habitaciones y lo que tiene una casa, baño, cocina, comedor, escondida ahí a la orilla del lago, que me parece, me parece que se lo usaba de ablandamiento para determinado tipo de gente que detenían, no sé cuál era el criterio de llevar determinado tipo de gente, no todos pasaron por ahí, pasaron por otros lugares, pero por hidráulica, pasa que hidráulica se hizo muy famosa por el caso de lo que hicieron, la bestialidad que hicieron con el compañero Alvareda. ¿Usted estuvo allí solo o pudo escuchar que había otros compañeros? No, yo creo que por los ruidos y la forma y todo el comportamiento de la patota, porque eso dependía directamente del D2 de informaciones, yo creo que estuve solo porque estuve permanentemente encadenado a una cama y no escuché ningún tipo de presencia de otra persona, de otro detenido, así que siempre creí que estuve solo. ¿Era un lugar de tortura? No, no, sí, 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 ahí a mí me torturaron, bueno, los golpes, los submarinos, las amenazas, el trabajo psicológico, el hecho de estar a la orilla del lago que se sabía y yo lo había podido detectar porque en un momento yendo al baño pude ver que había una terminación ahí de agua, no sabía exactamente que estaba en el camino a Carlos Paz, pero no era muy difícil de deducirlo. Después, con el que ocurrió el tiempo, sí, aprendí y aprendimos todo que ese era un campo de tensión, muy chico, muy selectivo, pero tan represorio o más que cualquiera. Bueno, esas fueron las circunstancias de mi estadía ahí. ¿Cómo logró sobrevivir? Mira, sobrevivir me parece que logré porque ellos habían cambiado de política, ellos ya medio que nos dijeron a nosotros que en ese momento habíamos caído. a las personas que las vinculaban con alguna cosa armada que hubiese muerto personal de seguridad, me parece que era el objetivo que quedaba de ellos. Y el resto era, bueno, reprimirlo todo lo que más pudiera, que estuviera la mayor cantidad de tiempo posible preso y en definitiva que se quebrara como persona. ¿Cuánto estuvo preso? Cinco años. ¿En qué lugares? Y yo de ahí, de la hidráulica, pasé a la perla, la perla grande, digamos, que es lo que se conoce ahora, al frente estaba la perla chica, que es el lugar este donde tienen la hacienda, y de ahí me llevaron a la cárcel de Penitenciario Córdoba, en el 81 fui a La Plata, en marzo, y en diciembre del 82 salí en Libertad de La Plata, con previo uno o dos días de paso por la cárcel de Casero, que ya no existe más. ¿Qué significa para usted esta muestra que hacen hoy? Mira, para mí, más allá de lo estrictamente personal, porque yo estoy implicado directamente con esto, me parece una cosa realmente muy positiva, en el sentido de que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por mantener vivo la memoria de lo que pasó en este país y de que no vuelva a pasar. Eso parecía una batalla ganada hace unos años, pero yo desde lo personal digo que en este momento está muy hackeado eso, porque hay toda una intencionalidad del gobierno que está en la Argentina, sobre todo el gobierno nacional, de ir hacia el olvido. O sea, como que esas cosas, no es que no pasaron, pero son menores, es un grupito, bueno, yo creo que más allá de que la gente que haya tenido un comportamiento político más constante haya sido menor, pero reprimieron a muchísima gente por motivos políticos, económicos, religiosos, culturales, etc. ¿Cómo vivió el juicio? Ya que bueno, usted dio testimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Y el juicio fue una cosa muy impactante, muy importante, inclusive el primer juicio, pues yo testimonié en los dos juicios, el primer juicio fue justamente por la casa hidráulica. El hecho de ir al juicio, declarar, ver a todos estos represores, salir y ver a mis hijos fue una cosa, un impacto muy grande, porque, bueno, yo tuve una hija que ya tiene 44 años antes de caer yo preso, y después tuve otro hijo que tiene 35, y realmente poder verlo a los dos a la salida y haber podido declarar eso, fue una cosa que, si vos me lo preguntabas cuando estaba detenido, realmente decías, no, yo no sé qué va a pasar, inclusive eran más las posibilidades de no salir de ahí, que era una de las grandes posibilidades que te decían siempre los militares. Ustedes van a ver crecer las margaritas desde abajo.